Estados Unidos, porque la verdad es que ha habido una noticia que es bastante interesante por la reacción, hablamos de que el movimiento drag de Nueva York se ha plantado contra los ataques de ultraderecha, detenidos y heridos, dos plus boys. Hace unas semanas ocurrió lo que se llama una drag story hour, que es un evento de cuentacuentos drags para niños, generalmente para niños y niñas, y lo que se hace es contar cuentos de diversidad. Pues bueno, están los padres, los niños, hay globos, etc. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que la extrema derecha está con esto loquísima, de que esto sí que es pedofilia, que si van a por tus hijos, y entonces están yendo grupos de neonazis, esto como objetivo prioritario para boicotearlos. Iban nazis armados, milicias neofascistas, están haciendo leyes en contra para prohibir estos eventos, etc. Entonces, a este evento fueron un grupo de pro boys, ya sabéis, las milicias neofascistas seguidores de Trump, y la verdad es que se fueron calentitos. Ellos esperaban a acudir armados y que el evento se boicotease o lo que fuera, pero había una gran contramanifestación. Había mucha gente pro LGTB que estaba allí, que pudo rechazarlos y tuvieron que irse. De hecho, uno de ellos se acabó detenido porque le pegó a una persona, ¿vale? El movimiento drag se ha plantado contra los ataques de ultraderecha y ha repelido el ataque de varios pro boys. Como os decía antes, en Estados Unidos se celebran los drag story hour, desde hace tiempo, que son cuentacuentos drags tan inocentes como eso, con cuentos que hablan de inclusión, ¿vale? Bueno, están los padres, los niños, juguetes y, generalmente, una persona drag se entra en una silla, vestida normal y corriente, ¿vale? Y que cuenta un cuento, ya está, eso es, ¿vale? Pues bueno, la extrema derecha está con que si esto es pedofilia, que si van a por tus hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues van a boicotear todos estos eventos, pero armados. Entonces, se hacía un drag story hour en West Village, en Manhattan, ¿vale? Cerca de Stonewall y, bueno, fueron un grupo de pro boys a intentar cargarse el evento, ¿vale? Acudieron, pues bueno, eso, con sus pancartas, algunos armados, todo para intimidar, que está siendo algo bastante común, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Lo que nos esperaban es que les encontraran una contramanifestación realmente enorme, ¿vale? De hecho, una contramanifestación que era bastante más grande que los saltantes. Entonces, bueno, la verdad es que también allí había muchos medios, porque se esperaba que el tema fuera polémico y, finalmente, gracias a eso, pues lo que pudimos, lo que pudimos ver es a los pro boys yéndose corriendo, ¿vale? Algunos de ellos se marchaban muy enfadados, uno de ellos dijo, vine aquí para ayudar, no para que me reventaran. Mientras le gritaran de todo y tal, que bueno, esto no evitó que hubieran ciertas agresiones. Por ejemplo, hubo un manifestante de extrema derecha que acercó a una víctima y le pegó un puñetazo, ¿vale? Por suerte, lo bueno es que luego fue detenido. Lamentablemente, esto que estamos viendo no es nada raro, sino que es, pues, algo ciertamente normal que está, que, sí, sí, no vine aquí para que me reventaran, fue bastante bueno. Y encima la gente, pues, llamándole fascista, que es lo que son estas gentuzas, ¿eh? Porque los pro boys son eso, es decir, son una medición neofascista que apoyan a Trump, pero que, vamos, son mucho más radicales. Y, nada, lo que estamos viendo, lamentablemente, es un ataque contra el movimiento drag queen. Ojo, contra el movimiento drag, ¿eh? No hablamos de los trans, no hablamos de, no, no, hablamos del movimiento drag, ¿vale? O sea, el movimiento drag que es bastante antiguo, yo creo que es funcionamiento normal, ya estará por los 80 años, por lo menos. O sea, yo creo que aparecieron en 1950, o quizás incluso antes, y que, ya veis, ya ves tú. Pues, bueno, ahora son un objetivo prioritario de la extrema derecha y de la acción del Partido Republicano, ¿vale? De hecho, para llevaros una idea, en 2021, de los ataques de los ultras, el 1% representaba el colectivo drag. El 1%. En 2022, la cifra aumentó al 36%. O sea, una auténtica locura, ¿vale? Con todo esto que os he dicho de las drag que estaría ahora. Y esto no solamente está ocurriendo que van manifestantes armados a boicotear el evento. Muchas veces la policía tiene que anularlo porque les avisa de que no pueden garantizar su seguridad y todo esto, ¿vale? Sino que esto ya ha pasado a la arena política. Por supuesto, el Partido Republicano, ¿no? Que sigue con su tremenda radicalización. Ha presentado proyectos legislativos en muchos estados, exactamente 15, para, ojo, restringir los espectáculos drag. ¿Qué dice eso? En muchos casos, ¿vale? Estas restricciones es que los menores de edad no puedan acudir. Que, ojo, hablamos de los drag estadio hour, ¿vale? O directamente haciendo prohibiciones a estos espectáculos en espacios públicos. En otros casos, incluso, como ya contábamos la semana pasada, ir dando a probar como una, la llamada ley cazarrecompensas, que iba contra el aborto, pues bueno, una igual sobre el tema drag. Todo esto está muy impulsado, además, por lo que ellos llaman la agenda anti-walk, es decir, la agenda ultraconservadora, que tiene en una de sus principales caras a Ron De Santis, el quien va a ser el principal combatiente de Donald Trump en la carrera por la presidencia, y que ha hecho la lucha contra las cosas LGTB, contra la igualdad de género, contra el antirracismo, una de las prioridades de sus opciones de gobierno, ¿no? Y, pues bueno, está sirviendo de influjo a su vez en un partido radicalizado. Entonces, está todo entrando en un bucle, ¿vale? La realidad es que Estados Unidos ha entrado en un auténtico bucle increíblemente reaccionario, ¿vale? Como comentábamos el otro día, el cuento de la criada se parecía todo muy ciencia ficción, pero la verdad es que Estados Unidos va para allá, ¿vale? Va para algo muy parecido, ¿no? De hecho, el creador de cuentos de la criada, él dijo que él no pensaba que era una historia de ficción, que él pensaba que ese escenario, dentro de carácter histórico, podía ser posible, ¿no? Entonces está viendo un giro reaccionario contra la diversidad, muy, muy loco, y que llega a niveles nunca vistos. Porque, ni siquiera hablamos de un tema puramente LGTB, que los drags también se desmete ahí, pero que el drags de todo es un arte, ¿vale? Es algo escénico, no, no tiene por qué ver con la sexualidad y que nos muestra un poco el ultraconservadurismo de muchas zonas. Mira, si queréis, además, tenemos un vídeo, que ahora mejor nos lo podrá poner Adrián, donde se ve al Proud Boy irse, ¿vale? Aquí es cuando, mientras la gente le grita de fondo, el Proud Boy se va mientras él dice no vine aquí para que me reventasen. Efectivamente, el drag es sobre todo una performance. De hecho, una drag se hizo bastante famoso un vídeo, porque era una drag que era una mujer, ¿vale? Que era una mujer, además, creo que una mujer cis hetero. Entonces había una ley de Texas que impedía a los hombres hacer drag durante niños, pero ella no. que le dijo, pero que yo voy a hacer, que hacemos lo mismo, que esto es arte. Que no estamos hablando de desnudos siquiera, no tal, estamos hablando de cuentacuentos. Y eso, pues mirad, este es el vídeo, el que estáis viendo en pantalla, vamos a ponerlo. Bueno, estos de aquí, como veis, son Proud Boys. Se puede reconocer un poco por la ropa, son llevar ropa negra y amarilla, vaya. Que suene Proud Boy el gigante. Y pone Proud Boy el gigante. Pero bueno, a veces no va, no viene a darle Proud Boy el gigante. Pero generalmente, como muchas veces van de negro y amarillo, y con los laureles y tal. Y desvaya los colores de los libertarios, y qué cosas, ¿eh? Y son milicias neofascistas. Y bueno, vale, pues nada, básicamente que tuvieron que seguir corriendo. Esto es muy casual, porque generalmente es el resto que tiene que salir corriendo ante ellos, ¿vale? O que los hombres son muchos eventos, o lo que sea. Y aquí, por suerte, pues no, tuvieron que marcharse ellos. Mientras además la gente, pues les gritaba lo fascistas que eran. Que es lo que son esta gente. Sí, sí, una estética totalmente paramilitar, por supuesto, que es lo que gastan y van armados en general. Y hacen entrenamientos y todo. Ya sabéis que en Estados Unidos se han disparado las milicias de extrema derecha. Hay una auténtica barbaridad. Y bueno, y nada, esta es la historia, como os decimos siempre, la verdad es que Estados Unidos se está poniendo muy tenso. Los republicanos se están girando en un giro reaccionario absolutamente enorme a todos los niveles. A nivel social, a nivel político, a nivel legislativo. Que además, incluso puede no ser efectivo, incluso puede no mejorarlos electoralmente. Pero lo que hacen es radicalizar a su público y hacer que el aura de conflicto social cada día sea más patente. La verdad es que parece que la cosa se está acelerando. Aquí hablábamos de un conflicto social-civil en esta década. Pero a lo mejor llega la cosa antes. Se está poniendo la cosa muy muy tensa, la verdad. Sí, la verdad es que cada dos por tres estamos viendo. Bueno, aquí en el Descubierto hemos informado muchas veces sobre este tipo de delitos de odio, que al final es lo que son. Y es un ejemplo más, pero hay un montón. Con el tema drag ya dijimos, ya adelantamos la semana pasada una noticia con el tema de los republicanos en Texas. Y una ley en la que animaban a la gente, bueno, recompensaban a la gente por denunciar. Básicamente, pues se le llaman ley caza recompensas. Que además es una ley también basada en una ley contra el aborto, también de Estados Unidos. Y ya ves tú, la tienen tomada ahora con este tema y ahí van. Vale, y ahora, bueno, en este caso no ha pasado a mayores, pero se han visto tiroteos, agresiones. En fin, es puro odio en el sentido más literal del término, la verdad. En este caso. ¡Gracias!